La vida de los santos de Elban Kutler, 25 de agosto, Santa Juana Antide Touret, Virgen fundadora de las Hermanas de la Caridad bajo la protección de San Vicente. Juana Antide Touret nació el 27 de noviembre de 1775 en San Léz y Lelón, en la cercanía de Besangón. Su padre era curtidor. Juana era la quinta hija de una numerosa familia. A los 16 años perdió a su madre y, hasta la edad de 22, se dedicó a atender a su padre. Después Dios la llamó claramente a la vida religiosa. Ingresó en el convento de las Hermanas de la Caridad en París. Durante el postulado, el noviciado cayó gravemente enferma dos veces. Por otra parte, cuando estalló la revolución, la obra de las Hermanas de la Caridad fue apenas tolerada. Juana sufrió una constante persecución por parte de las autoridades hasta que, en 1793, las religiosas fueron dispersadas antes de que Juana hiciera su profesión. Pidiendo limosna, hizo a pie el viaje hasta San Sleil de López. Su padre había muerto ya y uno de sus hermanos se había hecho revolucionario, cosa que causó gran pena a Juana. La santa se fue a vivir con su materastra y abrió una escuela gratuita. Por la mañana, enseñaba a los niños del pueblo a leer y escribir y los instruía en la doctrina cristiana. El resto del día y aparte de la noche, lo pasaba en visitas a los enfermos y necesitados de la parroquia. Como si fuese poco, daba albergue a los sacerdotes perseguidos para que pudiesen celebrar la misa y administrar los sacramentos. Por ello fue denunciada repetidas veces a las autoridades, pero con su encantadora franqueza, desarmaba a todo el mundo. Sin embargo, en 1796 hubo de refudiarse en Suiza, donde vivió con las hermanas del retiro cristiano. Una congregación fundada en Friburgo por el venerable Antonio Rezebor. Juana acompañó a las religiosas Alemanias y al cabo de algún tiempo retornó al cantón suizo de Neufachatel, a pie y pidiendo limosna. Ahí conoció al padre de Chapoy, vicario general de Pesancón, el cual, viendo que las circunstancias habían mejorado en Francia, le invitó a volver a su patria para encargarse de una escuela. Juana se resistía al principio, legando que carecía de una formación adecuada en la disciplina religiosa. Pero el padre de Chapoy la respondió, es verdad, y sin embargo, estoy seguro de su capacidad para hacer lo que le pido. Lo que se necesita es valor, virtud y confianza en Dios. La escuela de Pesancón se inauguró en abril de 1799. Para octubre, la fundación contaba ya con cuatro miembros y la escuela se trasladó a una casa más espaciosa, a la que las religiosas añadieron un dispensario y un comedor gratuito. En 1800, las religiosas eran ya doce y se inició el noviciado regular. Se criticó mucho a Santa Juana por haber fundado una nueva congregación. En vez de volver a su antiguo instituto, cuando se firmó el Concordato en 1801, y ella no estaba del todo tranquila cerca de ese punto, hasta que el padre Chapoy le hizo comprender que no tenía compromiso alguno con su antigua congregación. En efecto, Juana no había llegado a hacer la profesión. La revolución la había arrancado por fuerza a la comunidad, y la vida comunitaria no estaba aún legalmente reestablecida. Por otra parte, había fundado la nueva congregación por obediencia a las autoridades eclesiásticas. A petición del prefecto de la ciudad, Juana aceptó la dirección del manicomio femenino de Bellevaux, en el que no solo había enfermas mentales, sino también huérfanas, péndigas y criminales. Por haber aceptado la dirección de esa institución, se levantó contra ella una oleada de odio y hostilidad que durante algún tiempo obstaculizó el progreso de la congregación. Pero al fin, en 1807, el arzobispo de Besancón, Monseñor Lecos, aprobó oficialmente la congregación. En 1810, las hermanas de la caridad de Besancón tenían ya casas en Suiza y Saboya. En ese año, Joaquín Murat, rey de Napoleón, cedió a Santa Juana el convento de Regina Chely para que administrase uno de los hospitales de la ciudad. La santa se trasladó a Nápoles con siete religiosas y ahí permaneció hasta 1821, ocupada en organizar la educación de las niñas, el cuidado de los enfermos y la situación económica de la comunidad. Una de las cosas que hizo fue conseguir que se rescindiesen las leyes que dejaban a las religiosas a merced de las autoridades civiles y prohibían que las comunidades establecidas en Nápoles dependieran de una madre general extranjera. El séptimo aprobó el Instituto en 1818. Al año siguiente, lo confirmó por un breve. Desgraciadamente, en vez de regocizarse y aprovechar la nueva estabilidad que confería a la congregación la aprobación pontificia, las religiosas se dividieron. Ese sisma fue la gran pena durante los últimos años de la fundadora. En la breve de aprobación, la santa sede había hecho ligeras modificaciones a las reglas y había dispuesto que todos los conventos de las Hermanas de la Caridad, bajo la protección de San Vicente de Púl, debían depender de los obispos locales y no del arzobispo de Pesancón, como hasta entonces estaba establecido. El arzobispo de Pesancón, Monseñor Cortoiste Resigny, que tenía una mentalidad galicana, declaró que no estaba dispuesto a admitir esa cláusula. Así pues, separó del resto de la congregación a todos los conventos de su diócesis y aún prohibió a las religiosas que recibiesen a su fundadora y superiora general. En 1821, Santa Juana fue a Francia y pasó 18 meses en París, tratando en vano de resolver las dificultades. Como último recurso, se presentó personalmente la casa madre de Pesancón, pero las religiosas se negaron a recibirla. Desde el punto de vista de la caridad y por el examen de los hechos, podemos suponer que las religiosas procedieron así por obediencia al arzobispo y no por espíritu de partido. Felizmente, antes de que el sisma tomase forma definitiva, muchas de las religiosas de Pesancón tomaron partido en favor de su superiora y de las disposiciones de la Santa Sede. Santa Juana escribía, «Por lo que toca a los asuntos de Francia, dejémoslo todo en manos de la providencia. Según el consejo de la Santa Sede, hemos hecho todo lo posible por reestablecer la unidad y no lo hemos concedido aún. Así pues, no nos queda más que dejarlo todo a la misericordia de Dios, en cuyas manos nos hemos puesto desde hace mucho tiempo. Que todo sea para su gloria». La Santa regresó a Napoles al cabo de tres años, en los que, trabajó con Apán fundando nuevos conventos en diversas partes de Italia, murió apaciblemente el 24 de agosto de 1826. Juana Antide Tourette fue canonizada en 1934. ¡Gracias por ver el video!